Ahora por las dos del 7 Que se están produciendo una situación en Haití que puede ser que sea parte de lo que ha llamado la atención de los Estados Unidos ¿Qué está pasando en Haití? Hay un conflicto entre los policías kenianos y los policías haitianos Están confrontados Hay una información que me mandaron en privado que dice que después que llegaron los 400 agentes extranjeros la desconfianza ha comenzado a surgir entre ambos Se están negando los haitianos a trabajar juntos para combatir la violencia de la pandilla con los kenianos Dice un alto ejecutivo de la misión de Kenia que sin la ayuda, la colaboración y la integración de los policías haitianos se le hace a ellos muy difícil no es imposible, se le hace muy difícil enfrentar a las bandas No se muestran colaboradores con nuestras tropas presentes sobre el terreno Dicen los kenianos Que los haitianos no se muestran colaboradores con nuestras tropas Mientras que los policías haitianos dicen que no están motivados y que dudan de la capacidad de los kenianos para liderar con éxito la lucha contra la inseguridad en Haití Critican la negativa de los kenianos a entrar en determinada zona de riesgo Dicen los policías haitianos que se atrevieron a comentar que las tropas kenianas no quieren entrar a cierta zona Hay que ver la infiltración que hay ahí tirando esos mensajes Oye eso Dicen también que es falso alguna de las informaciones que han dado los kenianos de que recuperaron algunos hospitales Pero se debe ver si es falso ahí eso es evidente, si es verdad o no es mentira Dicen también Del hospital principal o el único Dicen también que lucen desganados y retrasados en marchar en Belair y Solino Es directamente Están criticando la difusión de información operativa de parte de los policías haitianos los kenianos Dicen que los policías haitianos están difundiendo detalles de la operatividad que lo están chivateando y dicen que hay una campaña de desinformación de parte de los policías haitianos alegan también que hay un problema que se complica con la diferencia del idioma y que un oficial de policía dijo sobre ese que a él ellos se sentían incómodos cuando los kenianos cambiaban de estar hablando en inglés a hablar en suajilí que es su idioma originario que a ellos no les gustaba porque eso lo apartaba cuando estaban en operativo a unos de 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 otro también los policías haitianos están expresando frustración con relación a la diferencia salarial entre lo que ellos perciben y lo que perciben los policías de Kenia dicen que aquellos tienen un trato preferencial los kenianos reciben mil cuatrocientos noventa dólares siete veces lo que reciben los policías haitianos hay un atraso ahí salva dice las autoridades y alguna cuenta ella de los kenianos que esos chelitos tienen dos meses que no le llega además ese a los kenianos a los kenianos ese es el otro elemento que se ha puesto sobre relieve que los kenianos están quejándose de de que a ellos no le están pagando a a tiempo y además eh está el hecho de los presupuestos para la policía haitiano eh yo tengo el acuerdo integral el acuerdo se firmó con kenia y eso lo están cuestionando a ellos eh dicen los kenianos que ellos no pueden hacer ninguna intervención operativa en cierto territorio si no es con los haitianos es muy posible que con esa crisis eso ha motivado a Tony Blinken que vaya allá desde un principio lo que se dijo fue que ellos iban a acompañar a la policía haitiana porque lógicamente los kenianos no conocen la la el territorio haitiano ni conoce y además por estrategia por lo peligroso porque están enfrentando bandas que están muy bien armadas esas bandas tienen armas mira yo creo que los propios kenianos las llevaron a Haití la tiene el estado haitiano entonces le están criticando a propósito de eso también que los supuestos tanques que llevaron los kenianos se desbaratan eh al cabo de estar en los operativos los tanques los vehículos blindados no los tanques no los vehículos blindados se tropean en mitad de una operación la goma o el vehículo no el vehículo dice los bandidos explotan los bandidos están explotando las debilidades que han detectado entre los kenianos pero ellos lo suplieron de blindados y todo eso le han llegado 6 entonces los blindados ya en los Estados Unidos no sirven son raros eso son de verdad los del panas 6 vosotros nos as o au 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 ¡Gracias!